La película comienza con Jay Pérez, quien viene a recoger a su novia María en una lavandería. Mientras están en el auto, Jay se da cuenta de que los están persiguiendo. Por la reacción de este, parece como si conociera ese coche y definitivamente no se alegrará de verlo. En un momento, ambos se detienen y Jay toma un arma. El hombre del otro auto se llama Victor y es un vampiro. En cuanto el semáforo se pone verde, Jay pisa el pedal y se aleja. Luego se detiene y le dice a María que se lleve el auto mientras él se baja. Dentro de un sótano encuentra tres cuerpos sangrantes colgando boca abajo. Por su parte, María estaba a punto de irse cuando de repente alguien rompe la ventanilla. Jay escucha el ruido, pero desafortunadamente al llegar al lugar no encuentra a María en el auto. En otra escena, conocemos a Benny, el protagonista, quien duerme profundamente durante una clase. Él es un chico amable y sencillo que estudia economía y vive con su abuela. En su tiempo libre produce música y tiene talento para ello. Además, le gusta el patinaje y Naruto. Su abuela es una señora cariñosa que disfruta cocinando, especialmente para él. Un día, mientras Benny trabajaba en su música, escuchó a su hermano Jay hablando con alguien por teléfono. Jay trabaja como chofer personal para personas ricas, pero no podía trabajar ese día, y como Benny necesitaba dinero, le pidió a su hermano que lo dejara tomar su lugar. Al principio, Jay estaba escéptico, pero al final le da una oportunidad y le entrega las llaves del auto. El trabajo de Benny consistía en conducir un lujoso Cadillac Escalade Negro, el cual podía arrancar desde afuera con solo pulsar un botón. Verdaderamente un trabajo de ensueño. Además, como esta noche Benny trabaja en lugar de Jay, tenía que decirle a todo el mundo que él era Jay. No obstante, Benny está muy emocionado por conducir un coche lujoso con un disfraz elegante. Durante la noche, conduce hasta una mansión para recoger a sus clientes y está muy nervioso, ya que quiere dar una buena impresión. De repente, una hermosa chica pelirroja sale de la mansión. Benny confunde a la chica llamada Blair con Zoe Moreno, y en eso Blair confiesa que es una amiga cercana de Zoe. El protagonista hace el ridículo cuando Blair nota que tiene la cremallera bajada, y además no sabe que debe abrirle la puerta del auto. Finalmente conocemos a Zoe, una personalidad peculiar, con un comportamiento bastante agresivo, pero al mismo tiempo delicado. Esa noche, el trabajo del chico es llevar a los jóvenes a cinco destinos diferentes hasta que amanezca. Es como ser un Uber de alto presupuesto. Mientras están en el automóvil, las chicas quieren jugar un juego con Benny, así que le preguntan qué haría si supiera que esa noche sería la última de su vida. Blair y Zoe esperan una respuesta emocionante, pero Benny dice que él es bastante tranquilo y que no tiene ninguna fantasía en particular. En ese momento, Zoe le pregunta a Benny a quién mataría si tuviera que elegir entre ella, Blair o su abuela. El protagonista intenta ser profesional, pero finalmente bromea diciendo que mataría a Zoe. Durante todo el viaje, Benny no deja de mirar a Blair, ya que realmente le gusta. Finalmente llegan a su primer destino, una fiesta de máscaras. Antes de entrar en la mansión, las chicas sacan un amuleto con una piedra roja, pues parece ser que solo se puede pasar si tienes uno. Mientras tanto, Jay está planeando cómo resolver el problema de los vampiros, debido a que esa misma noche, Víctor ha comenzado una guerra. Las chicas aún no han regresado, por lo que Benny sale del coche para tomar aire fresco, y en el suelo encuentra el mismo amuleto que ellas tenían. A continuación, las dos jóvenes salen de la mansión y se dirigen a un aparcamiento subterráneo. Benny las espera en el coche y se da cuenta de que Zoe ha dejado su teléfono en el vehículo. También descubre que ha recibido un mensaje de Víctor, quien pregunta por Jay. Debido a esto, él intenta llamar a su hermano, pero no obtiene respuesta. Al revisar el bolso de Zoe, encuentra un montón de dinero con manchas de sangre, y se mancha accidentalmente la cara y el cuello de la camisa, al tocar y contar el dinero. Además, un agente entra en el aparcamiento, por lo que Benny decide salir corriendo hacia el hotel al que las chicas han entrado. En la entrada se encuentra con la recepcionista, quien nota su agitación, sudor y una mancha de sangre en su camisa. La mujer está a punto de llamar a seguridad, pero al ver el amuleto en la mano de Benny, cambia de actitud inmediatamente. Benny intenta hacer creer que él es el verdadero propietario del amuleto, así que la recepcionista lo acompaña al ascensor y le da un consejo sobre beber responsablemente, aunque se refiere a algo diferente al alcohol. Cuando Benny entra en la habitación, se queda petrificado, cuando ve a Blair y a Zoe chupando sangre del cuello de dos tipos. Zoe, con bastante sangre en la boca, levanta a Benny con las dos manos y empieza a asustarlo. En ese momento, el chico confiesa que en realidad no es Jay, sino su hermano. Debido a esto, Zoe quiere chuparle la sangre, ya que lo considera inútil al no ser Jay. Sin embargo, Blair consigue persuadirla, diciéndole que Benny las llevaría hacia el verdadero Jay. Justo entonces, uno de los hombres despierta. Resulta que la fiesta ha sido planeada para que dos chicos sean comida para vampiros y reciban a cambio dinero por su sangre. Sin embargo, Zoe perdió el control y mató a uno de ellos accidentalmente, por lo que le pide a Blair que acabe con el segundo, mientras Benny sale corriendo. Afuera es detenido por el agente del que había escapado antes y le cuenta desesperado lo sucedido, pero el agente no parece sorprendido, ya que sabe que las dos chicas que ya han terminado con su cena son vampiras. Tras una breve discusión, el oficial deja libre a Benny y este intenta enviar un mensaje de texto, pero Zoe lo descubre y le rompe el teléfono. Mientras tanto, Victor disfruta de un trago de sangre fresca en su mansión y tiene a personas atadas en cajas de cristal de las que extrae sangre. Posteriormente, Victor se marcha en su macerati para visitar a personas importantes, mientras que Benny intenta escapar del coche de las dos chicas. Sin embargo, Zoe lo atrapa en el acto. Por su parte, Victor visita a Grace y Eva, dos vampiras poderosas de la ciudad, para quienes trabaja. Ambas mujeres a su vez trabajan con Martin, otro jefe en Los Ángeles, y saben que Victor ha matado a María, la novia de Jay, cruzando la línea de Boyle Heights. En consecuencia, las chicas deben decidir cómo castigar al vampiro por romper un pacto de paz que ha durado años. Grace decide prohibirle la entrada a la ciudad durante un largo tiempo, pero Victor se niega a irse. Después de eso, el vampiro revela su plan para apoderarse de todos los ángeles. Por ello, Eva intenta llamar a Martin de inmediato, pero justo entonces descubren que Martin ya había sido asesinado por Victor, y se quedan sin aliento cuando este les muestra la oreja que arrancó de Martin. Tras esto, ambas son asesinadas por Victor. En otro lugar, Benny y las chicas se detienen en un mercado, donde Zoe entra para comprar algo. Mientras, Benny se encuentra muy agitado, y Blair intenta calmarlo. En ese momento, Blair le explica que en esa ciudad conviven vampiros y humanos bajo ciertas reglas, y que Zoe es la novia de Victor. Blair y Zoe manejan el dinero de diferentes negocios y clubes de sangre, mientras que Victor lleva tiempo planeando su golpe de poder. Planea acabar con los cinco líderes de la ciudad para tomar el control total de la misma. Además, Blair le revela que Jay, el hermano de Benny, es el líder del territorio de Boyle Heights, y que Victor quiere utilizarlo para ponerlo en contra de los líderes de la ciudad. Para ello, Victor ha matado a María, con el objetivo de provocar a Jay, aunque el plan ha cambiado cuando Benny aparece en lugar de Jay. Ahora, Benny debe llevar a las chicas hacia su hermano. Por su parte, Jay reúne a su banda para cazar vampiros. Juntos llegan a la mansión del jefe de los ángeles, Geo, quien les informa que Blair y Zoe estuvieron en su fiesta y están matando gente. Además, las chicas le han succionado casi toda la sangre, por lo que Geo necesita urgentemente un trago. Después de que Geo les revela que Blair y Zoe se dirigen al Three Kings, un club popular en Los Ángeles, Geo es asesinado a tiros. Blair, Zoe y Benny se dirigen al club Three Kings, y allí las chicas quieren que Benny vaya con ellas para que no huya. Antes de entrar, Benny es reconocido por sus de la universidad, quienes comienzan a burlarse de él por ser conductor. Blair no puede soportar ver cómo se burlan de él, así que se acerca al chico y lo besa. En ese momento, Jay y su equipo llegan al club y comienzan a buscar a las dos chicas que Geo les había mencionado. Entretanto, Blair y Zoe se encuentran con Kalev, un cazador de vampiros, dentro del club. Kalev está acompañado por un grupo de hombres que rodean a las vampiras. Cuando están a punto de matarlas, Benny lanza una botella de champán a la cabeza de Kalev, distrayendo a todos. Este momento impulsivo del protagonista les permite a las chicas liberarse y escapar del club. Mientras estaban saliendo, Jay ve a Benny y lo reconoce. Cuando estaba a punto de seguirlo, es detenido por uno de los empleados, y Jay, furioso, toma el cuchillo y le golpea en el corazón. Después de eso, el vampiro cae al suelo y empieza a arder. Cuando las chicas y Benny están a punto de entrar en el coche, el grupo de Jay comienza a dispararle con ballestas. Benny arranca el coche inmediatamente, y Zoe saca la cabeza por la ventanilla, aullando como si no hubiera ningún peligro. Tras esto, el protagonista decide ayudar a Blair y Zoe a escapar, y les permite esconderse en su casa. La abuela de Benny está aterrorizada y exige explicaciones inmediatas, ya que el chico nunca ha llevado a una chica a su casa antes. Mientras tanto, Jay y su amigo son detenidos por un oficial que trabaja para Victor. Este le dice a Jay que Victor quiere hablar con él en el restaurante Rosso Puro. En la casa de Benny, Zoe habla por teléfono con Victor, quien le informa que solo queda un jefe por matar. A lo largo de la noche, Benny y Blair se atraen cada vez más. Blair, con su importante encanto, y Benny, con su sencillez, provocan en Blair un sentimiento melancólico. Resulta que ella solía ser humana, y vivía una vida muy normal, pero fue transformada por Zoe. A veces, echa de menos ser humana. Cuando es hora de partir hacia el siguiente destino, Blair no quiere que Benny vaya para ponerlo en peligro, pero este decide ir con ellas de todos modos. Por otro lado, Jay llega al restaurante y se encuentra con Victor, quien necesitaba hacer su último movimiento y quería hacerle perder el tiempo a Jay. Mientras Victor hablaba con él, Jay le dispara en la cabeza al vampiro, y estaba a punto de apuñalarlo en el corazón con el cuchillo, pero Victor detuvo su mano justo en ese momento. Después, le reveló que había matado a María y cocinado su carne exactamente igual a la que él estaba comiendo. En otro lugar, Benny y las vampiras llegan al bar de Rocco sin avisar, lo que confunde al tipo. Zoe le informa que quiere hablar con él, por lo que Benny y Blair los dejan solos. Después de que Rocco y Zoe toman una copa, Zoe saca un cuchillo. Mientras tanto, Benny y Blair comienzan a hablar sobre su pasado y terminan besándose apasionadamente. Rocco se da cuenta de que Zoe está allí para matarlo y logra detenerla cuando intenta hacerlo. En eso, Blair y Zoe comienzan a luchar contra los amigos de Rocco. Por su parte, Benny sube al coche y ayuda a las chicas a golpear a uno de los cazadores de vampiros. A pesar de haber logrado sus objetivos, Zoe resulta herida, así que necesita sangre. Al llegar a la casa de Victor, Blair le pide que se vaya, pero Benny decide quedarse, ya que sabe que ahí está su hermano. Al entrar, descubre que Victor mantiene a varios prisioneros humanos, entre ellos Jay. Benny intenta liberar a Jay, pero es capturado por Victor. Tras esto, Zoe descubre que Blair siente algo por Benny y se da cuenta de que no quiere que muera. En eso, Victor le entrega un cuchillo a Zoe, con el que apuñala a Blair en el estómago, en un arrebato de furia. En represalia, Benny activa a distancia el auto de su hermano, rompiendo una ventana y dejando al descubierto la luz del sol que mata a Zoe. Victor entonces ataca al protagonista, usando a Jay como cebo, y consigue morder a Benny antes de que Jay lo empuje a la luz del sol, matándolo. Debido a la mordedura, Benny pronto se convierte en vampiro y los hermanos se separan. Después, Jay decide empezar a entrenarse como cazador profesional de vampiros, y le dice a Benny que espera pelear a su lado cuando la ciudad caiga en caos. Más tarde, esa misma noche, vemos que el chico se reúne con Blair para pasar una noche bebiendo sangre. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.